La ley orgánica municipal y demás disposiciones que de ellas emanen. Desempeñar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en cambio de presidenta municipal constitucional que el pueblo del municipio de Sochiapulco le ha conferido de no ser así que México, Puebla y el municipio de Sochiapulco se lo demanden. Protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Puebla, la ley orgánica municipal y demás disposiciones que de ella emanen y desempeñar con legalidad, con honradez, con lealtad, con imparcialidad y eficiencia el cargo de regidores que el pueblo de este municipio le han conferido. De no ser así que México, Puebla y el pueblo de este municipio vengo con optimismo, con entusiasmo y vocación de servicio a cristalizar el proyecto emanado del pueblo. proyecto que juntos trabajaremos para las familias, principalmente para las de mayor marginación y pobreza. Estaré siempre abierta a escuchar la voz ciudadana que somos todos poniendo en práctica la democracia donde la tolerancia, el respeto así como todas las ideas, opiniones y sugerencias que enriquecen al proyecto municipal de desarrollo. La fortaleza y responsabilidad de las amas de casa aportarán a muchos también al proyecto municipal. Bienvenidas las sugerencias de los paisanos que viven en otras ciudades. Bienvenidas las sugerencias de los paisanos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Desde aquí les digo, desde esta tierra que los vio nacer, desde esta tierra que también los vio partir, los saludo, le reconozco su esfuerzo y su espíritu de trabajo. Han puesto en alto el nombre de Xochipulco. Agradezco al pueblo de Xochipulco la confianza que nos dio para poder gobernar 2018-2021. 2021, como lo he dicho, es un gobierno abierto para todas las ideas en el entendido que tendiendo puentes y alianzas haremos más. Me comprometo a estar de manera permanente en las comunidades, escuchando a los que más necesitan de este gobierno. Ahí estaremos. Hemos hecho algunas propuestas de trabajo para coordinarnos en el Plan Municipal de Desarrollo. Dentro de esos ejes es el tema de salud, el tema del campo, el tema educativo y la búsqueda de capacitación para trabajo. Le daremos continuidad a lo que en la campaña nos propusieron. Trabajo claro y transparente, ser austeros en el presupuesto. Sobre eso vamos a trabajar de manera insistente. Los departamentos de la administración pasada están cerrados porque no tuvimos la oportunidad de que nos dieran acceso porque no han permitido que nos coordináramos para la recepción de la administración. Así que en común acuerdo el día 16 estaremos atentos para la recepción. ¡Gracias!